muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal bueno ya por fin voy a enseñaros mi setup ya está la reforma prácticamente terminada faltan un par de cositas pero bueno ya estáis viendo algo por ahí así que nada vamos para adentro y vamos a ir viendo todo esto bueno pues nada más entrar esto es lo que nos encontramos este es el plano general este es el setup completo vale y nada vamos a ir empezando por detrás de la puerta justo es algo que no se ve vamos a de hecho cerrar la puerta y como estáis viendo por aquí tengo el armario con todas las miniaturas vamos a cerrar la puerta para que no se vea toda la porquería que hay fuera porque he dejado la habitación bastante potente pero lo que es la sala ahora mismo está hecho un cristo pero bueno vamos a aprovechar a grabar el vídeo ahora que lo tengo todo medio decente así que nada si nos acercamos por aquí tenemos una gran colección de hot wheels son todo hot wheels tenemos lo que sea un honda civic bmw por ahí el nsx bmw un e36 ya los estáis viendo todos por ahí para mí el que más me gusta es este l36 el usa perdón el 36 el 30 ya sabéis mi coche favorito tirado un pequeño termómetro que la hora no para las 7 y 42 no la hora se vuelve un poquito loca eso es ambientador para la habitación y bueno por aquí tenemos un par de matrículas ahí dentro del armario tenemos también un par de matriculillas por aquí unos circuitos que ahora mismo estamos no sé de cuando subir este vídeo pero ahora mismo estamos sorteando tres unidades de estos circuitos estamos sorteando un north life estamos sorteando un spa y un mont panorama si no me equivoco esos tres así que si queréis participar tenéis toda la información en twitter como estáis viendo por ahí otro par de matrículas no creo ni que abra el armario vale ya lo estáis viendo bastante bien estoy viendo un par de matrículas mogollón de coches estos son de la colección de a todo gas por ahí un par de rally un citroen ds3 de rally por aquí un alpine también un polo más coches de rally un gsi un subaru estos también de la colección de a todo gas y bueno si bajamos un poquito por aquí ya pasamos a la colección de the walking the ad los super pop de the walking the ad y por aquí todos mis líquidos del vapor los vapor las resistencias y todo el rollo por ahí estamos viendo un carambit del csgo el rubí creo que era no me acuerdo hace tiempo ya que no tocó el csgo por aquí estamos viendo un cuchillo de usar una navaja de cuando estuve en jaca un par de cuchillos mariposas también del counter el crimson web es el rojo de ahí atrás de mariposa y este de aquí es inventado si no me equivoco por aquí una pequeña escena de the walking the ad también con dar y en la moto un zombi la ballesta en el suelo y tal y nada esto es zona viepa y que golpetazo me dado esto es zona de walking the ad y bueno si seguimos bajando por aquí toda la colección de juegos físicos los mandos por aquí un bus len gear nada esto ya es bastante antiguo me da mucha pena deshacerme todos estos juegos físicos así que de momento vamos a mantenerlos por cierto estoy viendo que rosy se ha caído se supone que tenía que estar ahí arriba en la moto pero bueno vemos que ha tenido un accidente rosy y la moto sigue de pies por aquí también un fórmula 1 antiguo este a ver que lo lea que no me acuerdo de ayrton senna maclaren mp4 hace mucho que no me agacho por aquí otras tres miniaturas de coches una audite un porsche un pagani y bueno por aquí un par de llaveritos de astur simrace y astur simdrive una empresa virtual que iban a hacer para ets pero bueno los temas y metidos y por aquí abajo más juegos físicos de play 2 por ahí una cajita de un sacso que habría ido de tengo el sacso metido los guantes de simdrive juegos de play 1 un coche bastante antiguo bastante porquería por aquí abajo moviendo juegos de play 2 de play 3 por ahí los emblemas de los volantes los que venían por defecto y nada esta sería la balda que tenemos justo detrás de la puerta quedó bastante curioso porque me entró justo 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 o sea si veis está al pixel o sea justo la balda que había encima también la tengo tapada con ese póster entró al pixel o sea ni que hubiera medido al milímetro y nada eso según entramos nada girando por aquí tenemos esta pared que por cierto hay que decirlo me faltan cuadraditos tengo pendiente recibir 40 creo que son 40 cuadraditos de estos negros y negros y rojos y por cierto no sé si os habréis dado cuenta pero estas dos primeras filas de aquí vale estas dos primeras tienen 55 rayitas las otras dos siguientes tienen cuatro son porque los pedí en dos paquetes distintos primero pedí estos y luego estos y luego estos y me di cuenta después de montado vale que eran distintos que uno son de 5 otros de 4 pero bueno así de primera pasada yo creo que ni nos damos cuenta y nada como digo me queda rellenar todo ese hueco que queda ahí de pared y también me queda por rellenar todo esto de aquí así que yo creo que 40 se van a quedar cortos y ahora que pedir alguno que otro más nada siguiendo por aquí tenemos la cama por fin tengo espacio para sacar la cama que tenía debajo antes no tenía este espacio no había manera de sacar esta cama de aquí no la utilizo pero bueno si algún día viene algún invitado lo que sea pues eso ya tiene un sitio donde donde meterse mi botellita de agua por ahí y nada pasamos por aquí a esta balda que la monté hace algo de tiempo la montamos en directo encima me acuerdo en tweets es una balda de reja me habéis dicho que a ver qué hago con los carros del carrefour que ando dando el palo en los no es una es una balda así rollo verja está bastante guay es muy personalizable porque puedes poner distintas alturas distintos bloques y lo que tengo es estos seis huecos mirando hacia este lado con los aros porque desde este otro lado lógicamente no puedo hacer esa parte de arriba porque aquí está la pantalla y ahí no llego pero la zona de abajo a ver que nos agachamos por aquí a ver cómo me meto yo por aquí no sé ni si se llega a ver esta zona sí que está estos seis de aquí abajo y que están apuntando hacia este lado porque si tengo acceso por ahí abajo lógicamente son cosas que no utilizo a diario para no tener que estar metiéndome por ahí abajo pero bueno tengo ahí el croma y todo eso que por cierto tengo el croma quitado tengo que hacer un experimento nuevo para montarlo y nada lo dicho por aquí los aros de los vamos a enseñar rápidamente por cierto tengo que cambiar ese ladrón también que ese ladrón está justo mirando todos los cables de ahí abajo eso no quería enseñarlo pero bueno este ladrón lo he recibido hoy tengo pendiente quitar ese blanco de ahí y montar este negro va a quedar un poquito más curioso yo creo y nada rápidamente los aros por aquí tenemos el del tx que venía original el de ferrari 458 por aquí el de fórmula 1 todo pinturrujeado de negro que le quité todos los botones que puse el sistema de emblemas también lo dejé todo negro justo por detrás el le hacer de truce master por ahí uno de los focos a ver por aquí el o mp típico lo habéis visto un millón de veces en el canal por ahí tenemos el de spc el momo morado que hace tiempo que no utilizamos por cierto el de spc lo tengo con una con un móvil por aquí a ver que se ilumine a ver que se ilumine pues no ha muerto se ha quedado sin batería no ahí está a ver está sin wifi ahora mismo ejecutando está en funcionamiento de hecho bueno ahí lo estamos viendo con el panel del porsche ahora mismo pero bueno este es sim dashboard la aplicación de sim dashboard podéis poner el panel que queráis por aquí la zona de volantes de madera el desplazado este de 35 de madera luego este otro por aquí imitación de momo es una réplica bastante mala hay que decirlo que es bastante mala esa réplica pero bueno para los camiones queda bastante curioso y por aquí este modo de drifting de 35 también demasiado grande para mi gusto pero bueno ahí están luego el sistema de chapitas como es una estantería metálica con los tengo aquí todas pegadas y perdonar que me ahogo tanto hablar tan rápido que así me quedo sin aire me ha dado ahí un espasmo y nada por aquí tenemos estos que me han sobrado estos tres por no montar tres más aquí dejar tres simplemente pues eso los he dejado ahí desmontados y nada a ver un poquito de aire para el pecho que me ahogo madre mía hay que dejar de fumar hay que dejar de fumar vamos a venir por aquí vale televisión 4k de samsung en el setup anterior también la teníamos de 49 pulgadas si no me equivoco con smart tv se ve espectacular he puesto una cinemática de estas está perdiendo resolución porque estamos viendo el vídeo con el móvil pero si me quedo así muy estable os podéis creer tranquilamente que estamos en la calle que estoy grabando esto en directo o sea se ve espectacular es típica cinemática de estas de youtube que son vídeos a 4k no pero fijaros cómo se ve es una auténtica pasada tengo por ahí un reloj que le he puesto un par de pegatines ahí por arriba y de hoy menos futbol más carreras que nos dice el día la hora y la temperatura 26 grados creo que no hacen aquí pero bueno el teclado inalámbrico para cuando yo que sé este ordenador de aquí está conectado con la tele yo que sé si me pongo a viciar o incluso para para la tele para el smart tv para escribir cualquier cosa pues tengo el tecladito ahí los mandos de xbox de las consolas que los tengo ahí uno de ellos es uno de los negros es de pc uno lo utilizo básicamente en pc ya digo me igual me enchufo aquí lo que es el gta por ejemplo que me andaba pasando la campaña y todo todo rayado últimamente y me tumbo en la cama me pongo aquí a viciar en esta tela 4k resolución 4k se ve espectacular y nada como digo los mandos por ahí este rosita de aquí es scoop a ver vamos a cogerle vamos a enseñarlo como veis tiene las cuatro palanquitas por detrás de mi época consolero que por cierto las consolas las tenemos por aquí abajo que no las utilizo prácticamente por cierto esa espuma también que me regaló la churri que bonitas que son tenemos play 3 xbox 360 a la derecha luego en medio tenemos la xbox one justo encima una gameboy advance de estas no me acuerdo ni qué modelo era pero bueno tengo el pokémon ahí puesto y de vez en cuando la enchufo y me pongo a viciar un ratito luego por ahí bolis 3 en 1 cables por cierto todas estas consolas están desenchufadas no las tengo ni conectadas ahora mismo porque juego pc básicamente pero bueno el día que me dé el puntazo las enchufales tanto los cables conectados a la consola simplemente tiro el cable para arriba con la tele y y lo conecto como veis por ahí caja de iphone caja de carcasas y porquería básicamente luego ya que estamos por aquí agachados por ahí abajo tenemos dos altavoces de 300 vatios cada uno son techniques son una auténtica pasada lo tenemos con esa mini cadena de al fondo conectada y al pc y es una auténtica pasada como suena esto y bueno pues por aquí nada espectacular como se ve increíble chavales increíble y nada pasando por aquí tenemos un joystick que este lo utilizaba yo de freno de mano al principio en la asignación hacia abajo el movimiento hacia abajo lo utilizaba como freno de mano va de maravilla para eso simplemente por 10 15 euros tenéis un freno de mano no hay que comerse mucho más la cabeza y nada por aquí estructura para tres pantallas de escritorio tengo dos monitores bastante antiguos puestos laterales a ver que echemos esto un poquito para atrás dos monitores bastante antiguos en los laterales monitor de 144 en el centro 20 x l 27 20 z tenéis toda la información de todos los periféricos abajo la descripción seguramente diga algo mal en el vídeo o algo pero tenéis toda la información abajo la descripción luego tengo un monitorcito pequeñito ahí que éste lo usaba para telemetrías y tal en el simulador y nada ha terminado aquí con simplemente como estáis viendo gpu meter y cpu meter para ver cómo está el pc teléfono inalámbrico por ahí ese mandito que hay ahí es para controlar el monitor para las configuraciones del monitor aquí es donde pongo el teléfono móvil cuando estoy aquí sentado en el escritorio a pombrilla x 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 l creo que mide 90 centímetros por 40 de maravilla o sea para tener una buena superficie para mover el ratón ratón es el rey ser de azader élite creo que es el escuché a lolito que llevaba este ratón y a por él no te hace más bueno lógicamente pero va de maravilla hay que admitirlo que el ratón va de maravilla tenemos también por aquí el pasacables este no tengo ni idea de cómo se llama pero es para que el cable del ratón te quede ahí perfecto y luego también esto me ha llegado nuevo porque el escritorio es demasiado alto bueno la silla la puedo subir pero me siento demasiado alto y no estoy a gusto así que he pillado esto vale es una pequeña tontería pero es para apoyar el brazo apoyas lo que es el brazo completo aquí te queda el brazo completo estoy en mala postura no estoy sentado pero apoyas el brazo y está de maravilla cuando no lo recoges 10 euros en amazon un puntazo la verdad el teclado me lo regalasteis vosotros gracias a las primeras donaciones que pusimos en el canal nimes kill hamsey spectrum teclado mecánico va de maravilla como el primer día estoy encantado con él justo al lado tenemos mi primera stream de casera digamos llamémosla así una botonera que me hice para controlar el obs simplemente las distintas escenas del directo y eso por aquí fotos con la churri y algo de decoración seguramente todo esto vaya afuera y ponga todo así seguramente lo que haga sea eso dejarlo así porque aparte de insonorizar queda bastante más curioso y si es una pared rosa lo sé encima estaba llena de marcas y llena de historias estar a la habitación de mí de mi novia iba a decir de mi hermana vale estar a la habitación de mi hermana y si es rosa lo sé pero pintar todo esto teniendo que vaciar todo esto es una auténtica locura así que por eso la habitación rosa me mudaré no dentro de muchos veces esperemos que pase algo de tiempo hombre tengo ganas de irme pero esperemos que pase algo de tiempo porque terminar de montar esto y mudarse va a ser una locura pero bueno lo dicho que se va a quedar así la pared no me importa ya estoy acostumbrado y hoy es lo que hay es lo que hay lo más cutre a la habitación la pared sin duda pero bueno por aquí que más las tres pantallas tal dos ventiladores ahí apuntando al careto y nada la silla por cierto también me la regaló la parienta una de walkster una stinger gaming encantado para vuestra espalda lo agradecerá al final en un futuro vuestra espalda lo agradecerá ciento y pico pavos costó pero encantadísimo desde el primer día con ella que más que más que más vamos a meter esto por aquí nos lo quitamos de en medio por cierto como se ve todo las manos sucias me cago en la leche a ver minicadena por ahí que es la que está conectada a los altavoces que tenemos ahí abajo ahí tenemos el pc que este es mi primer pc de escritorio en un i7 4790 tiene una 970 se queda un poquito justo ya pero bueno para esto me sirve para hacer facturas porque sobre todo aquí aparte de jugar grabo iba a decir hago facturas trabajo básicamente aquí es donde hago todo el papeleo del curro y eso yo soy autónomo y me encargo de todo el papeleo aquí muy cómodo la verdad de trabajar a tres pantallas lógicamente y nada como digo se está quedando justito el pc pero bueno a día de hoy tira me sigue corriendo los juegos forma y tira así que es suficiente porque aquí en este ordenador no hago mucho más el aire acondicionado portátil el motivo de esta última reforma ha sido esto meter esto aquí porque no había contado con él en la anterior reforma y al final lo metí y quedó en todo el medio el tubo tiene que salir por la ventana y al final no no quedó nada bien así que la reforma ha sido por este bicharrago que estáis viendo ahí aire acondicionado portátil necesario para el sim racing en verano o sea prescindos sean 100% no no hay otra necesitas aire acondicionado sí o sí porque aparte de los focos que estáis viendo por ahí arriba de esos dos grandes más ese más el foco de los pedales más las pantallas más el ordenador escupiendo fuego más el esfuerzo físico que estás haciendo en el core board no imposible no tener un aire acondicionado el ventilador ni sirve para mí no sirve el ventilador o sea con todo esto por cierto voy a aprovechar me voy a dejar para que se vea todo está todo encendido sí pero esto no nunca está todo encendido vale está todo encendido para el vídeo para que veáis cómo queda todo vale esto nunca suele estar todo encendido cuando estoy allí en el simulador sólo está el simulador encendido cuando estoy en el escritorio sólo está el escritor encendido cuando me voy a la cama me pongo a la tele vale esto nunca está todo encendido a la vez sería una locura sería un desperdicio de electricidad y cuánto pago de luz que es algo que preguntéis muchísimo en los setups no pago nada desorbitado al final son dos ordenadores simplemente es un ordenador allí otro ordenador aquí con tres pantallas en un lado con cinco pantallas en otro vale que no consume como un ordenador portátil lógicamente pero que yo no pago nada desorbitado de luz o sea yo pago lo normal de luz no no es nada exagerado porque es algo que siempre me dicen en todos los setups y no no pago de más de luz bueno enseñando todo esto que creo que me voy un poquito por las ramas el baquete por aquí que ya lo visteis seguramente por el canal bueno lo habéis visto siempre de astur sim race es un gp race estoy encantadísimo talla xxl me queda grandote pero mejor que sobre que no que falte porque para estar en un baquete encerrado prefiero estar cómodo tirado todo a gusto no al final pues eso siempre me decís que el baquete es grande comparado conmigo yo soy muy bajito pero es que es eso para estar todo apretado y sin poder ni moverme no eso no es cómodo así que baquete potentorro de astur sim race cockpit líder de astur sim race también ahí lo estáis viendo con todas las pegatinas de saxo gaming y todo el rollo por aquí mis zapatillas las puma de escudería ferrari puma drift cat creo que son de escudería ferrari que más por aquí tenemos los cascos logitech g 933 inalámbricos una maravilla de cascos y bueno por aquí el simulador a ver vamos a bajar el brillo al foco aquí estamos en aseto corso ahora mismo esto es lo que se vería prácticamente cuando yo estoy sentado esto es más o menos lo que se ve no sé ni si me escucháis estoy un poquito lejos pero esto es lo que se ve cuando estéis sentados aquí vale esta es la inmersión que dan tres pantallas es una auténtica gozada y bueno en cuanto a periféricos a ver empezamos de izquierda a derecha un teclado de 10 euros de amazon no es nada el otro mundo dos stream de por ahí a falta de una tenemos dos vale una la utilizo vamos a ver vamos a acercarnos a ver si llego y para una utiliza normalmente como botonera para los distintos simuladores y el otro como estáis viendo por ahí para controlar el directo pues aquí abajo a la izquierda vemos el desguace todas las distintas escenas y todo el rollo tenéis vídeo en el canal de esto y de hecho voy a subir otro vídeo nuevo enseñando la configuración de los dos dispositivos a la vez que no tienen ningún misterio pero así lo veis y mira antes también de avanzar por aquí vamos a agacharnos un poquito por aquí vamos a encender el foco para que lo veáis estos dos cacharros que estáis viendo aquí esto de aquí son dos 6 6 es para cuando se te va la luz son baterías vale cuando se te va la luz o cuando hay un pico de tensión o algo todos los periféricos pasan a través de esas dos baterías y si hay una tormenta o lo que sea y se nos va la luz y se queda encendido y nos aguanta pues cinco minutos o así nos da tiempo a pagar todo el simulador vale esto es una manera de proteger todos los periféricos porque al final hay dinero aquí invertido en periféricos y en pantallas y porquerías y sería una desgracia que caiga una tormenta y no nos revienta aquí todo no bueno volante es el tspc estoy encantado con él ya sabéis que yo tenía otros máster tx cambia el tspc y estoy encantadísimo el aro que tengo puesto ahora mismo es el truce máster alcántara también una maravilla de volante está bastante cascadete tengo ahí con unas pegatinas de fibra de carbono y el sistema de chapitas de emblemas y nada es el que más utilizo de los que más utilizo lo tengo puesto por las subidas de aseto corsa porque este fin de semana que viene toca rally sprint en honda ribi evento especial así que tengo este puesto me he quedado sin secuencial el secuencial que tenía con el pomo es parco que se veía y siempre se me ha roto las el subir marcha la asignación hacia abajo y lo tengo quitado ahora mismo así que lo que me he puesto este es el cambio en h que tenía el de truce máster th 8a le he cambiado la plaquita y lo he puesto en secuencia el modo secuencial para competir con el suzuki swift en las subidas como digo y eso pero ya sabéis lo normal aquí suele estar el cambio en h un poquito más abajo simplemente lo bajo de altura y ya está por ahí el móvil un samsung que es viejo hay justo a la derecha en ese hueco que queda y voy a poner el tablet que lo tengo pendiente de poner faltan un montón de cosas por poner pero me ha animado ya hacer el vídeo porque si no ya sabéis esto al final vas usándolo vas no sé qué vas haciendo no sé cuántos pasan los días y al final acaba esto hecho un asco lo de siempre está limpio el primer día pero el segundo ya no está tan limpio así que me ha animado a hacer el vídeo y qué más qué más qué más qué más qué más freno mano freno mano hidráulico tengo pendiente haceros aquí tengo pendiente haceros un vídeo también en el canal freno de mano hidráulico de astur sim race un pedazo de pepino o sea mirar el pedazo pistón que tiene ahí a mí sin chavales a mí sin este pedazo de freno de mano ya lo veréis por el canal y bueno por aquí la torre la tengo metida aquí abajo a la derecha justo con los cables por ahí pasando todo pegatinas don touch my car vamos a ver por dónde nos metemos para enseñar esto ahí está más o menos yo creo que se va a apreciar un poquito pegatina de nurbur el saxito que os mencionaba antes ahí lo tenemos metido y nada un i7 7700k una 1080 con refrigeración líquida se pone al 100% de uso a prácticamente 50 grados o sea de maravilla eso sí todo el calor que no está dentro del pc lo saca la habitación pero bueno es el punto negativo pero ahí está un pedazo de cacharro ya lleva algo de tiempo conmigo y no me falla no me falla el bicharraco y bueno ya si estamos por aquí abajo vamos a enseñar los pedales también los geux sin belenguinerin sin pedales pro los tengo invertidos con el mod de nws también el del freno y la verdad una auténtica pasada de pedales hace tiempo ya que hice la inversión y no me arrepiento no me arrepiento de ellos porque son una auténtica maravilla de pedales no son económicos lógicamente pero es algo para toda la vida o para casi toda la vida así que ahí están una de las mejores cosas de todo el simulador y bueno pues ya poquito a poco nos vamos levantando yo creo que por aquí no nos dejamos nada más vamos a ver vamos a ver vamos a ver nada bueno no ya que estamos las pantallas superiores por cierto el micrófono blue yeti ahí lo tenemos justo puesto encima me faltan las cámaras por poner tengo que poner la cámara justo una por aquí hay que poner para apuntar mi careto necesito otra para apuntar a esto al freno de mano y al secuencial necesito otra que irá justo aquí encima detrás de detrás de esto del asiento justo que apuntará a las pantallas ahí estáis viendo las tres pantallas y necesito otra para los pedales así que tengo que montar con el sistema de cámaras todavía que no me he puesto con ello y bueno como estáis viendo dos monitores superiores vale este de la derecha es de 24 pulgadas y este de 22 si no me equivoco ahí me pongo el obs con la retransmisión en directo y ahí me pongo pues yo que sé youtube y twitch como hacemos multi streaming últimamente pues me pongo tanto youtube como twitch y muy cómodo para estar en directo pues simplemente echar un ojo hacia arriba y tienes toda la información del directo y abajo el simulador y nada por cierto también vamos a enseñarlo para que lo veáis ya bien vamos a apagaros el foco que tengo aquí y voy a encenderos aquí tengo esto que es lo que he enseñado antes que me queda pendiente de cambiar lo enchufo igual a 6 a la luz ahí está la iluminación para el cockpit ilumina brutal son simplemente dos focos de pecera son unos focos de pecera de estos de de acuario me costaron 10 15 euros en el chino y de maravilla con ellos me falta poner la cortina también que no la he puesto tengo la mosquitera y tapando ese agujero porque me tiene que llegar el lunes la mosquitra nueva he pillado una nueva no he puesto la cortina tampoco así que eso montaré la mosquitera montaré la cortina y ya dejaré todo eso de ahí curioso y bueno esto que lo he visto cuando encendido el foco por ahí un cartelito de estos con la parte de cajas un montón de cajas y un montón de historias cartelito de estos hay que le pones tú las letras y hago saxo 69 y rt y ahí love del lado claro que sí wey por arriba y del lado y nada vamos a echarnos para atrás yo creo que esto sería todo chavales que me decís que os parece la pared rosa es una mierda lo sé soy el primero que lo sabe y lo sé es una mierda pero por lo demás que me decís yo creo que ha quedado bastante guay y sobre todo las tres pantallas ahí del escritorio elevadas es un puntazo porque te queda toda la libertad por ahí debajo tengo todo el espacio para sacar la cama el simulador hay muy bien puesto en el aire acondicionado cerquita el simulador y no sé qué está pasando ahí que me están hackeando qué dispositivo conectó si yo no he conectado nada que me estás contando que me estás contando y nada por aquí esto que también se ha pulsado que os está pasando si yo no he tocado el mando os acabáis de ver que se había pulsado el mando mirad dónde está el mando el mando está aquí que por cierto es un pequeño invento que me hice para dejar las cosas por la noche el móvil y los mandos de la tele y nada este sería el setup que me decís para mí ha quedado de maravilla muy práctico muy cómodo todo tengo sitio para moverme de sobra es algo que al final me faltaba me faltaba porque demasiados trastos demasiadas historias tenía muy mala distribución antes pero yo creo la cama está muy mal hecha por cierto yo creo que ha quedado bastante guay dejar en los comentarios que opináis ya sabéis like si os ha gustado suscribiros si os gustan los simuladores y los coches y nada chavales nos vemos por el canal gracias a todos como siempre adiós